Música Música Chaynate tu caicu y tu caicu y tu sos como santana, rabos, piolín, chalquita y hasta en chipa Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡A mí en la venta! ¡Huyo yo! ¡Huyo yo! ¡Huyo yo! ¡Huyo yo! ¡Eso! 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 ¡Amorcito mío! ¡Perdóname! ¡Al Centro Cultural! ¡Jatar y Perú! ¡Danza Carnaval de Congaya!